A mi amigo de muchos años, Víctor Rojas, Dr. Víctor Rojas, me pidió en el día de ayer, pero que ya era muy tarde cuando yo lo vi, que yo diera mi veredicto, mi opinión, respecto a, bueno lo voy a leer para que ustedes tengan una idea más clara, en el mensaje que me puso en el día de ayer, el Dr. Víctor Rojas, donde pide que yo establezca mi punto de vista sobre la alianza del PLD, PRD y Fuerza del Pueblo. Entonces, yo voy a leer lo que Víctor me puso en el día de ayer, dice, hermano, ¿tú crees que puede ser posible y viable la alianza electoral entre el PLD, PRD y Fuerza del Pueblo? Tu opinión, estoy con lápio en la casa. Hermano, ¿tú crees que puede ser posible? Ah, ya me lo puso. Bueno, puede ser posible, aunque en las últimas horas han salido a relucir desavenencias. Miguel Vargas dio una declaración que desmiente lo que había dicho Roberto Rosario de la Fuerza del Pueblo y el propio Abel Martínez de que el mediador para buscar esa alianza era Miguel Vargas Maldonado. Y Miguel Vargas Maldonado se destapó con una declaración diciendo que no. Y ya han salido a relucir. Eso está un poco confuso, porque por un lado dicen que van a hacer la alianza en dos o tres municipios, fundamentalmente en las elecciones municipales, pero que no incluye los municipios más grandes. Es decir, Santo Domingo Este, el Distrito Nacional, Santiago, que en el censo dado a conocer en el día de ayer, pasó a ser la segunda ciudad más poblada después de Santo Domingo Este, Santiago es la ciudad más poblada, más que la capital de la república. Entonces, o mejor dicho, la provincia fue como provincia. Y ciudad también. Santiago tiene muchísimos habitantes. Entonces, de que ahí en esas ciudades grandes no se ha definido la alianza. Edi, que es para algunos pueblos más pequeños. Y veía la queja de unos, de los dirigentes, que decía que a él le hubiera gustado que la alianza fuera en las principales provincias y las principales ciudades. Yo te voy a decir lo siguiente, Víctor Rojas. Si ellos no van aliados, por más que ustedes oigan, y mira que el gobierno tiene mucho frente abierto, hay mucha protesta, hay mucho disgusto. Si no van aliados, y el hecho de ellos por lo menos plantear la necesidad de una alianza, es porque saben que la situación de la oposición, dividida, dividida, es difícil. Es difícil. Y el hecho de hablar de alianza, ellos admiten que la única manera de derrotar al PRM, porque ¿qué es lo que ha sucedido a través de la historia? Que los gobiernos y los partidos que han logrado prolongarse varios periodos han aprovechado la división de sus opositores. Sucedió con Balaguer, Balaguer pudo sobrevivir porque los PRDistas en ese tiempo, los PLDistas estaban divididos y se odiaban. Ustedes recuerdan lo que le decía Juan Bosch a Peña Gómez. Y los opositores estaban divididos y Balaguer se colaba. Y ahora el PLD prolongó su estadía porque logró la división de la oposición. El PRD dividido, los reformistas también, y bueno, la oposición normalmente dividida. ¿A qué juega Luis Abinader y el PRM? A que el PLD, la Fuerza del Pueblo y el PRD de Miguel Vargas Maldonado se mantengan divididos porque les es más fácil derrotarlo a ellos divididos porque cuando usted analiza las encuestas Leonel en esas diferentes encuestas está alrededor de un 30% A.B. Martínez está alrededor de un 15% a un 18% y lo demás o sea que unido unido rondan el 50% unido que resulta que ellos saben que elegir un candidato a síndico se elige con la mayoría simple. ¿Qué significa eso? Que usted con un 37% con un 35% dividido usted puede ganar una alcaldía y como el PRM es que da primero en las encuestas no se necesita para las alcaldías no se necesita el 50% ahora unido la Fuerza del Pueblo el PRD y el PLD pueden sacar más que un candidato del PRM solo pudiera ser el PRM irá con una alianza de pequeños partidos que la mayoría tiene en sigla que no aportan grandes votos pero ok tiene 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 esa alianza con esos partidos pero lo que es la alianza del PLD y de el Fuerza del Pueblo y el PRD ellos saben hay quienes dicen que Danilo y Lionel se tienen tanto odio que es muy poco tiempo para para unificarse y y romper esos rincores que tienen dicen que es muy poco tiempo pero la verdad es que el sentido político el sentido político indica que debieran unirse para que hagan un papel aeroso saben por qué porque si el PRM barre en las elecciones de febrero a nivel de alcaldía eso crea un estado de frustración en la oposición en este caso que ya psicológicamente eso va a influir en las elecciones de mayo para presidente de la república eso influye porque cuando un partido coja 80 o 90 alcaldías y el otro lo que coja son 15 o 20 ahí mismo está frito vamos a estar claro en eso vamos a estar claro en eso entonces yo creo que puede ser viable no tan fácil ellos dicen que están conversando pero a veces salen con una declaración que si han dado dos pasos adelante vienen con cuatro pasos atrás hay muchos egos porque hay muchas heridas muchas heridas frescas todavía entre Danilo y Lionel o sea ellos quieren y porque saben saben que dividido corren riesgos grandes riesgos y miren que todavía faltan muchos meses para las elecciones presidenciales que muchas cosas pudieran suceder y y quien sabe pero pero hasta ahora hasta ahora lo que se ve es eso hasta ahora yo digo que yo tajantemente no afirmo nunca y más faltando tanto tiempo con las cosas que yo he visto que lo he dicho en en política se dan muchos cambios a veces inesperados que usted a veces cree que una cosa es segura y resulta que se produce el fenómeno que nos cambian todo de un momento a otro he puesto varios ejemplos le voy a poner varios ejemplos miren a raíz de la guerra del Golfo Pérsico en el año 1990 cuando Irán Irax y Saddam Hussein invadieron a Kuai uno de los principales productores de petróleo del mundo Joe Bush padre que era el presidente de los Estados Unidos libró lo que se conoce como la la guerra del Golfo la guerra del Golfo oigan Joe Bush con esa guerra subió su popularidad oiganlo bien esto para el que no es fanático político para el que vea la política como una ciencia que resulta Joe Bush subió a raíz de sacar a Saddam Hussein de Kuai porque Saddam Hussein entendía que Kuai era una provincia de Irak y tenía que recuperarla como China dice que Taiwán es una provincia de China y tiene que recuperarla y como Rusia dice que Ucrania es parte de ello y tiene que recuperarla que resulta a Joe Bush derrotar a Saddam Hussein su popularidad llegó al 90% oiganlo bien pero que trajo como consecuencia la inversión en guerra por parte de los Estados Unidos trajo como consecuencia una crisis económica ese Joe Bush que tenía 90% comienza a bajar en las encuestas y y y saben que del partido demócrata contrario a Joe Bush nadie quería ser candidato porque decían que era PDE el tiempo porque ese hombre con un 90% era imposible vencer y un muchachito vamos a decirlo en términos figurados del estado más pobre de Estados Unidos Arkansas gobernador del estado más pobre Bill Clinton dijo yo lo voy a enfrentar yo lo voy a enfrentar y le voy a ganar dijo Bill Clinton a ese Joe Bush que tenía un 90% y que sucedió Bill Clinton lo derrotó ganó su reelección está considerado uno de los periodos de más prosperidad en los Estados Unidos los dos gobiernos de Bill Clinton que no se religió a un tercer periodo porque la constitución de Estados Unidos nada más permite dos periodos le he puesto el otro ejemplo de España a seis días de las elecciones en el 2005 estaba ganado con seis puntos por encima el candidato Mariano Rajoy del Partido Popular siendo presidente de España José María Aznar ¿qué sucedió? el candidato era del Partido Socialista Obrero Español José Luis Rodríguez Zapatero el grupo terrorista Al Qaeda había amenazado a todos los países que cuando Estados Unidos invadió a Irá enviaron tropas militares a acompañar a los Estados Unidos y España fue uno de ellos como Al Qaeda amenazó Al Qaeda produjo un acto terrorista en el tren de España que produjo más de 100 muertos y José Mariano Rajoy o sea José María Aznar Buenas tardes mi querido José Manuel Sánchez Omar Buenas tardes Buenas Para decirte que Rosario Pinar y ese grupo de politólogos ha reconocido no te da ni siquiera por los tobillos ¿Cómo va a ser? Con ese verdadero análisis que tú estás haciendo político ahí un análisis totalmente real correcto verdadero y como todo lo que se puede decir Gracias hermano Gracias Gracias Manuel Gracias Gracias por esa palabra hermano Bueno entonces Prosiguiendo Gracias Manuel Sánchez Al Qaeda le produjo un acto terrorista cumpliendo la amenaza que le hizo a los países que enviaron tropas a Ira entonces oigan oigan que cambió el curso en menos de 24 horas de las elecciones de España que terminó ganándola José Luis Rodríguez Zapatero que cambió el curso que el presidente de España José María Aznar acusó del atentado terrorista de la parada del tren de España a el grupo esta un grupo terrorista en España que lucha por separar al país vasco que es una región autónoma de España pero que pertenece a España desde el punto de vista territorial administrativamente ellos los españoles dividen los gobiernos en autónomos pero son parte de gobiernos tipo Estados Unidos que un estado tiene gobernadores que ejecutan políticas estatales pero hay un gobierno federal que dirige la nación entera entonces el grupo esta quiere dividirse de España y hacerse un país y hay otras regiones más que quieren también la independencia de España ser totalmente un país diferente pero ellos esa lucha la han conducido por vía de terrorismo de matar jueces matar políticos y es un grupo repudiado en España entonces para ganar y que simpatía él se apresuró oigan esto a acusar al grupo esta de que había sido el que produjo ese acto terrorista y sabe que dijo Alcaeda no, no es esta fuimos nosotros que volamos con bomba destructiva esta no tiene que ver absolutamente nada o sea le habló mentira como España no es un pueblo como el dominicano son gente culta dijeron es así que este presidente no está hablando mentira y pues mandar tropas a una guerra que no era de él y en seis días unas elecciones que estaban ganadas se pidieron aquí mismo Danilo Medina y el PLD en el 2020 quien decía que pedían las elecciones quien lo decía oiganse y se viró la torta como se viró la torta y metiendo cuarto a dos manos bueno hicieron porque dicen que no hay crimen perfecto que siempre hay algo que de Manuel Sánchez que es abogado sabe eso cometieron una serie de locura en las elecciones municipales de febrero que hubo que suspenderla ustedes lo recuerdan y comenzaron los jóvenes a protestar en la plaza de la bandera ¿lo recuerdan ustedes? a protestar en la plaza de la bandera pero ya venía la división que Leonel Fernández se había ido del PLD porque el Penco y Danilo le hicieron un fraude y lo demás es historia oigan como en cuestión de días un gobierno yo no pensé que el PLD se iba de poder honestamente porque se veía poderoso avasallante con cuarto la oposición se veía débil y miren que produjo un viraje en el 2012 con Hipólito Mejía Hipólito Mejía le llegó a llevar mínimo 20 puntos a Danilo Medina mínimo 20 puntos que yo veía yo soy un hombre que sigo las encuestas y las encuestas más creíbles comenzando con la Galo Hipólito le llevaba 20 puntos y comenzó a cometer errores y los peledistas habilidosamente y con todos los recursos habidos y por haber a emplearlo y se viró la tosta le ganó a Danilo a Hipólito en el 12 le ganó en el 12 entonces pero también Hipólito le ganó a Miguel Vargas que Miguel Vargas se veía invencible Hipólito llegó hasta en un 2% Hipólito llegó hasta en un 2% y le ganó a Miguel Vargas que Miguel Vargas por eso se le sentó porque Miguel Vargas alegaba que fueron peledistas que lo ayudaron y que eso fue un fraude que eso y los de Messi historia en conclusión mi amigo Víctor Rojas y los amigos televidentes que ya están viendo este comentario el panorama en ese aspecto todavía no está claro si va a haber alianza entre la oposición ya se dice que Luis Abinader va a anunciar que va a la reelección desde Perdenales que va a dar un discurso allá el próximo 16 de agosto ya las invitaciones se va a ir a Perdenales porque él le ha prestado atención a ese proyecto turístico y por primera vez en la historia un presidente que no está obligado a menos que sea en la toma de posesión a pronunciar discurso los 16 de agosto pero mucho menos hacerlo fuera de la capital pues primera vez en la historia Luis Abinader va a pronunciar el discurso donde él va a anunciar que va a la reelección desde Perdenales ¡Gracias! ¡Gracias!